Todo empezó en un sueño Soñé de ti antes de conocer Luego se abrió el cielo Y dejó caer un ángel de frente Nunca pensé poder amar Más de lo que he podido dar Te has dado a mi vida algo especial Algo que nunca podré olvidar Es una bendición tenerte Te juro amor eternamente Te quiero más y más y más Y cada día más en lo normal Te has vuelto una dulce adicción Te quiero más y más y más Y cada día más en lo normal Pues sin duda eres tú mi adoración Te quiero amor Es una bendición tenerte Te juro amor eternamente Te quiero más y más y más Y cada día más en lo normal Te has vuelto una dulce adicción Te quiero más y más y más Y cada día más en lo normal Pues sin duda eres tú mi adoración Te quiero más y más y más Y cada día más en lo normal Te quiero más y más y más Te quiero más y más Gracias.